Saludos amigos de The Último Minuto, dice un viejo adagio que solo muere aquel que se olvida y es por eso que el nuevo diario lanzó la noche de este martes, un documental que narra la vida y trayectoria del cronista deportivo Tomás Troncoso Cuesta, quien hoy en día es un gran referente tanto para la comunicación como para la sociedad. A continuación, los detalles. El documental titulado El Último Juego de Tomás Troncoso destaca su trayectoria profesional además de sus cualidades humanas. En ese sentido, el director del nuevo diario, Percio Maldonado, explicó que la finalidad de este cuarto proyecto de corte documental es mantener viva la memoria histórica y resaltar los valores del veterano cronista deportivo. Este es un esfuerzo por colocar valores, de los mejores valores del país sobre la mesa, es decir, que las nuevas generaciones vayan identificando estos referentes importantes, que no se mueran en el tiempo, que no se pierdan en el tiempo. Para estas generaciones nuevas que vienen surgiendo en la narrativa deportiva, en sentido general, yo creo que Tomás es una fuente de aprendizajes interminable. Asimismo, el productor y guionista Juan de Lancer explicó el proceso de realización de la obra cinematográfica. La familia Troncoso fue muy colaboradora y tuvimos acceso a una serie de materiales, fotografías, vídeos. Hubo mucha gente que colaboró porque ciertamente Tomás Troncoso fue un ícono nacional. Y creo que después de su muerte se imponía recopilar información suficiente como para producir un documental como es este, el último juego. Este documental no solamente se dedica a resaltar su trayectoria de vida, sino que sobre todo explora algunas facetas desconocidas para el gran público, que redimensiona una personalidad única que trascendió el deporte. De su lado, la familia Troncoso nos contó sus impresiones al ver plasmada en la pantalla la trayectoria de este ícono de la crónica deportiva dominicana. Estamos sumamente satisfechos, nos sentimos sumamente bien, sumamente honrados. La verdad que con esta dedicatoria del Torneo Lidón y también de este gran documental de mi vida, que siempre desde la vida de mi padre. Es como que no tengo palabras como expresar lo que sentí cuando yo escuché su voz. Nos sentimos muy orgullosos de este documento histórico para las próximas generaciones de nuestro país y del mundo. A través de un hombre que tuvo una gran pasión hacia el deporte, hacia su familia, hacia su país. Y es el legado que deja mi padre ante su país y ante el mundo. Y al escuchar su voz es como si lo tuviésemos vivo. Además, aparte de eso, estar aquí en este sitio, que era como su segunda casa, porque él amaba este lugar. La voz de mi padre era una voz peculiar, era una voz que conocía un país entero, completo. Y las generaciones más jóvenes, cuando él iba a algún sitio y no lo conocían, al solo escuchar el tono de su voz, de su voz bonita, penetrante, segura, decían, oh, pero ese es Tomás Troncoso que está aquí con nosotros. Era una voz, una voz que nunca se apagará. Mientras que sus compañeros de batallas hablan de las experiencias vividas al lado de don Tomás Troncoso. Aquí hemos dejado a él, parte de nuestra vida, en este espacio del misericordio. Pero tú sabes que él no era mi seísta originalmente. Tomás era rabioso escogido. Él sabía que yo era aviador, y a veces en las transmisiones hablaban con el ala del Caribe. Y él le daba trabajo subirse al avión. Pero después que se subía y le daban los tragos, podía manejar el avión. Muy emocionado, la nostalgia fue impresionante, la historia de la familia, la misma historia de él en sí. Y sobre el legado te voy a decir algo. Ojalá que los cronistas de ahora, los comentaristas en especial, tomen esa misma línea. Porque muchos de ellos no lograron conocerle personalmente. Y este video va a ayudar mucho a que la juventud pueda conocer de ese legado que dejó don Tomás Troncoso. Aprendí de él que lo más importante era ser estudioso. Que no podíamos llegar a ninguna transmisión si no estábamos preparados. Y para eso había que leer mucho. Pienso que Tomás Troncoso deja un gran legado. Y con este último juego, más que último juego, pienso que es el primero y un no-hitter. ¿Por qué? Porque nuestro país necesita que las generaciones futuras puedan conocer de quienes caminaron. Y como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero es mucho más fácil cuando gente de la categoría de él hizo el camino. Y nosotros estamos caminando detrás de él. También periodistas de una nueva generación destacaron los aportes de un profesional que dejó sus huellas a través del micrófono. Como expresa el documental, hablar del deporte es parte hablar de Troncoso porque lo que conocemos de lo que es el deporte en República Dominicana, en la época donde los medios de comunicación han sido parte, es hablar de este hombre que hoy vemos en este documental. Para mí el más completo, cronista deportivo de todos los tiempos, fue fascinante, me puso a llorar muchas cosas de Don Tomás. Lamentablemente yo no pude vivir esos tiempos mozos de Don Tomás. No estuve cerca de él, obviamente, por la edad, pero siempre lo escuchaba en su programa de radio, siempre escuchaba sus comentarios con el conjunto de los Tigres Licei. La verdad es que este documental llegará bien lejos a no solamente a los cronistas deportivos, sino a la clase social de la República Dominicana. Porque Tomás no solo motivó la cronica deportiva, sino a la sociedad dominicana. Evidentemente marca parte de la historia, marca parte de la misma crónica deportiva, la historia deportiva y la historia de la crónica deportiva, que son dos cosas diferentes y que ambas tienen un importante significado en la República Dominicana, sobre todo en un país de tradición beisbolera. El acto culminó con la entrega de un reconocimiento a la familia de Don Tomás Troncoso, el cual fue donado a la cabina que lleva su nombre en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya Juan Marichal. Para ampliar estas y otras informaciones, visita nuestro portal web de ultimominuto.net. ¡Gracias!